Bien, señoras y señores, vamos a la primer pelea profesional. La pelea de fondo, la que todos vinieron a ver. Cuatro rounds de tres minutos por uno de descanso. En el rincón azul se presenta Sebastián Seba Moyano. Y en el rincón rojo, el campeón argentino gallo y latino gallo de la WPC, Manuel La Promesa Aguirre. Es árbitro el sensacional Facundo Serpa. Cuatro rounds de tres minutos por uno de descanso. La pelea de fondo, la que todos vinieron a ver. ¡Gracias! 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 Un aplauso para Sebastián Boyano.